Qué pedo, vamos a ver datos, análisis, contenido, estudio de videos y eliminar. ¿Quién seréis vos? ¿Irdle Romance? Qué bárbaro. ¿Ayer nos quedamos péndulos? ¿Ayer sí que nos quedamos péndulos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¿Por qué me está dando tanto lag? ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Suscríbete! 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 吸い込まれるような美しさねっ? algo pasó pero pues no sabemos qué fue conexiones de red vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Oh, casi, pero no! ¡Ay, güey! ¡No se ve que la un kill! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No se ve que la un traje! ¡No se ve que la un traje! ¡No se ve que la un traje! ¡Vamos a ver! Ah, señorita waifu. Ahora ya. Ay, güey, vamos a ver. Tengo que, ahora sí. Agallado, atrás adelante, salto vertical corto. Ay, güey, vamos a ver. Ay, no mercy. Ay, güey, vamos a ver. 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 Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. ¡Gracias! 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 ¡Ah no me mataste! ¡Gracias, no me mataste! ¡Gracias! ¿This fight already over? ¡Gracias, no! ¡Gracias, no! ¡Gracias, no! ¡Gracias! 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 si quieres saber cómo ganar… ¡ Esta persona que te pregunta! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ın!!! ¡Ooooy Enkaちら en el mundo de campeones En pani pues bueno ay wey one ¡Gracias! 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 ¿Qué rollo me chasel? ¿Cómo andas? ¿Ando chido? Pues ando, ahorita ya... Me salieron unas cosas ahorita y no puedo stremear más temprano Es que nomás voy a darle una hora y se shingó Pero pareciera que ahora no están secas las ranks Han subido nuevos campeoncitos y están en busca de... Están en busca de chingas Mira, se quedó bien Ardy Johnson Pero bueno, gente Por lo menos los De los que siempre me acompañan A los que ya no he visto esa Rodentín, Almerov Y no más creo que otro Mira, yo casi no se le daba Dice, nomás pase a saludar Oh, Simón Dice, nomás pase a saludar antes de mi clase Y creo que tengo examen Que bárbara, eh Dice, no bajar y ayer jugué Y solo gané 4 estrellas No me salió más ranking No, es que digo que de repente De repente se secan Vamos a ver Y ya no se puede hacer nada Cuando se secan Oh, pues ya nos veremos luego Mi gente Pero gracias por venir un ratito Mi Shazel Se agradece ¡Suscríbete al canal! 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 El buen Duck King. Lo con su rola aburrida. ¡A la verga! Girando el Candifer a 500 de daño. ¡Ay, güey! ¿En YouTube te subieron en las retas donde han subido en un chingo? Y luego estoy seguro que fue la de acá y gasé de la que perdí. ¡Ay! ¿Contra quién era, la fue la reta? Se nos fue Mira, volver a pelear Estos campeones recién subidos Siempre salen bien bravos A ver, ahorita tengo que arreglar el fichicanal Apenas me dieron el afiliado Apenas me dieron el fichicanal Apenas me dieron el fichicanal